Bueno, bueno, yo voy a decir algo, de que la gente no esté de acuerdo conmigo, ok, yo eso lo acepto, pero de que a alguien le guste saber que una niña es vista de mala manera, es decir, que su tío abuelo le haya tocado inapropiadamente, de que la niña se siente incómoda de tocar a su tío abuelo, de que no quiere tener trato con él, parece que es motivo de excitación o algo así para Erika García, una suscriptora del canal de la señora en la loma, aquella señora en cashmere, sigue Erika García, lamentablemente tú pareces que te excitas con esto, a ti parece que te gusta la voz infantil o te gusta la pornografía infantil, y lo estoy diciendo porque es que hay un video donde se ve explícitamente la niña, dos videos, la niña se siente incómoda con este señor, y tú, tu mujer, que debes de saber perfectamente, porque, vamos a hablar claro, yo creo que todas las mujeres han pasado por eso en algún momento, el acoso, el abuso, la insinuación asqueante de algún macho y respetuoso, porque lamentablemente, nos guste o no, ellos están en todas partes, y tú vengas a venir a decir, oh por favor, nos estamos basando a lo que se ha visto, a lo que esta señora ha mostrado en dos videos de ella, su niña sentía repulsión porque su tío abuelo la ha tocado, la niña no quiere ser tocada por este señor, no quiere tener contacto con ese señor, eso es para estar alerta, eso es para poner atención, no para venir a hacer un comentario como el suyo joven, o es que usted en algún momento no ha sufrido eso, o es que a usted le gusta eso, porque honestamente a mí me asquea, mientras más he visto la imagen, para tener certeza de lo que yo he visto, es eso, más certeza tengo y más asco me da, y más pena siento por esa criatura, la verdad es que yo no entiendo, cada día estamos más, más perdidos, estamos con menos empatía, menos respeto, menos cuidado por una criatura menor de edad, porque estamos hablando de una menor de edad, la cual se siente molesta, asqueada, con el acercamiento de un adulto mayor, ojalá y no te toque a ti, vivirlo con alguien de tu familia, porque en serio, no es algo agradable, ni siquiera ver algo de alguien que ni siquiera conoces, menos el de alguien cercano, hasta aquí lo dejo, muchísimas gracias, hasta la próxima, chau chau.